que se abre en el lugar, en tu cara. Una conducta natural del adolescente es transgredir. No es fuerte. Qué raro es para mí, cuando durante 15 años quisimos con Santiago adoptar chicos, no poder hablar de un hijo como ustedes saben de un hijo. Es un hecho muy particular. Pero es real. Yo, y lo quiero contar y me callo. Yo tengo un hijo. Porque yo me separé de Santiago durante 18 años hace dos. Y realmente me costaba mucho vivir. Yo vivo en Pilar, en una casa muy grande. Y estaba muy angustiado. Entonces, todas las noches tenía que quedar un amigo, una amiga, alguien, alguien en casa. Compañía. Sí, necesitaba compañía. Entonces, fui a Mendoza a dar un seminario. Y en este seminario, entre esta gente, que eran muchos, había un joven. No lo conocía. Me pareció un joven muy atractivo. Es, por cierto, muy talentoso. Nunca tuve la menor fantasía. Bueno, mi identidad sexual es obvio, ¿no? Obvio, digamos que ya lo conocen. No hace falta que aclare que soy gay. Y entonces, luego lo invité al siguiente, en Villa Mercedes. Hablé con todos los amigos. Me dije, ¿estás loco? ¿Vos sos un loco? ¿Vos sos un loco? No, no sé. No lo sé. Lo siento así. Entonces, me senté con Luis así, frente a frente. Y entonces le dije a Luis, mira Luis, yo soy gay. Vos no sos gay. Lo sé profundamente. Y puedo estar cameleándote. Pero yo te quiero proponer algo. Y no lo conocía, ¿eh? Lo intuía. Yo te propongo que vengas a casa en Buenos Aires una semana. Obviamente te invito. Y que veas, él había perdido el papá, la mamá trabajaba mucho. Una familia espléndida. Pero yo te propongo que vengas una semana. Y si tenemos un buen vínculo, yo te ofrezco darte toda una plataforma. Porque él estudiaba teatro y es muy talentoso. Realmente lo es. Y muy culto, muy preparado. Para que puedas hacer todo. Canto, danza, malabares, lo que sea, acrobacia. Lo que te dé la gana. Y yo lo único que te pido a cambio es que me acompañes. No quiero estar solo. Y efectivamente vino... Vino una semana y nos sentimos muy bien. Y hace dos años que es mi hijo. Qué lindo. Y entonces, claro, yo no tengo el problema de la hijo ni de llevarlo a las 5 de la mañana. Pero sí me causa mucho orgullo poder hablar de él. Obvio. Y de sentir que la vida me dio todo. Un hijo. Todo lo que soñé en la vida hasta tener un hijo me lo dio la vida. Entonces, quiero agradecer. Y por eso decir, no me siento aislado de que ustedes hablen de hijos porque yo siento que tengo el problema. Muy lindo lo que contaste, Pepe. Muy lindo. Qué bueno, Pepe. Gracias por compartir. No, porque lo siento así. Qué lindo. Gracias. Gracias. Gracias.